¿Qué pasa? En el vídeo de ayer os pedí que por favor dierais un like, ahí lo tenéis, y la verdad es que no está funcionando mal. Aunque yo creo que todavía podemos hacer mucho más para conseguir el objetivo este de hackear YouTube. En fin, el vídeo de hoy, como vídeo es una tontería, de hecho vais a ver que va a ser un vídeo súper corto y que no va a dar mucho de sí. Lo único que como me da vergüenza publicar un vídeo en el que no esté haciendo absolutamente nada y solo os esté pidiendo cosas, he decidido hacer esta chorrada de experimento cogiendo un mini soplete, que por cierto, mola bastante, os dejo un link ahí abajo porque me lo compré hace un tiempo y me encanta. ¿Alguna vez os habéis preguntado si una goma de borrar arde? Pues ya estamos comprobando que no. Cuando le da la llama, sí, y después dura tres segunditos. Bueno, que esta chorrada la hago porque ya os digo que me daba vergüenza simplemente pedir cosas y no hacer nada en el vídeo. Quiero que todo el mundo ponga ahí abajo uno, dos, tres, los que os dé la gana, pero un montón de comentarios. Porque ya os conté ayer que tengo el objetivo de hackear YouTube, o sea, pediros una cosa cada día, ayer era un like, hoy son comentarios, mañana ya se verá. Pero subiendo un vídeo todos los días a las ocho y media, hora española, y así comprobamos cómo afecta cada una de las cosas que vayamos haciendo, a si el vídeo se ve mucho, se ve menos, se publica, se promociona, a ver si pudiéramos conseguir un vídeo viral en esta semana. Ya os dije ayer que para mí viral significa 100.000 reproducciones. Insisto en que por favor me sigáis en Instagram, arroba holamellamocarlos, porque voy a estar publicando historias y esas cosas para gestionar esto desde ahí. En fin, nada más. Esto ya habéis visto que era un vídeo súper rápido porque no quiero haceros perder el tiempo. Por favor, comentarios a punta pala. Muchísimos comentarios. En fin, muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos mañana a las ocho y media, hora española. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.